Soy Miriam Martínez, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Isabel I en la que se prima una formación personalizada y práctica con el objetivo de formar profesionales dedicados a promover y mejorar la salud. Nuestra metodología online adapta a la docencia a las necesidades de cada alumno, pero manteniendo la exigencia y rigurosidad necesarias para afrontar con éxito el futuro desempeño profesional en el campo de la salud. Para alcanzar estos objetivos, el alumno cuenta con el acompañamiento de un profesorado cercano y con experiencia laboral, docente e investigadora. La oferta formativa de la facultad incluye cinco titulaciones oficiales, tres grados y dos másteres. El grado en Nutrición Humana y Dietética habilita para el desempeño de la profesión sanitaria de dietista-nutricionista. Nuestro grado de carácter semipresencial se organiza de tal forma que puedas compatibilizar la formación con otras obligaciones profesionales o familiares. Así, las prácticas presenciales se ofertan en grupos de entresemana o de fin de semana, para que el alumno pueda elegir la opción que más le interesa. Además, contamos con numerosos convenios con centros externos localizados a lo largo de toda la geografía española para la realización de las prácticas externas. Por otro lado, el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tiene por objeto formar a profesionales en el ámbito de la actividad física y del deporte, ya sea en el campo de la educación, la gestión, el entrenamiento o en el de la salud. Te permite compatibilizar tu vida profesional y deportiva con la formación académica mediante una metodología de carácter semipresencial. Podrás obtener dos menciones relacionadas con el ámbito profesional, la mención en rendimiento deportivo y la mención en nutrición y actividad física. Relacionado con estas dos titulaciones, se oferta el máster en nutrición y dietética para la práctica deportiva. Este máster permite la especialización en el ámbito de la nutrición orientada a la optimización del rendimiento deportivo y la mejora de la salud durante los periodos de entrenamiento, competición y recuperación en las distintas modalidades deportivas. Nuestro máster también es semipresencial, desarrollando la docencia a través del aula virtual y ofreciendo la posibilidad de realizar prácticas en laboratorios especializados. El grado en Psicología presenta un plan de estudios que cumple con los requisitos de acceso al máster en Psicología General Sanitaria. Nuestro grado en Psicología oferta cuatro menciones, permitiendo que el alumno adquiera unos conocimientos relacionados con las áreas de empleo más habituales de los psicólogos. Psicología laboral y de las organizaciones, psicología y educación, criminología y psicología de la intervención clínica. El graduado en Psicología puede completar su formación con el máster en Psicología General Sanitaria, que da acceso a la profesión titulada y regulada del mismo nombre. Este máster está diseñado para dotar a los estudiantes de forma práctica y comprofesorado en ejercicio de los conocimientos y competencias necesarias para desarrollar su profesión con ética y rigor científico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.